Tengo trastorno de identidad disociativo, es un trastorno que por haber tenido experiencias traumáticas de manera sostenida durante la infancia no se desarrolla bien la integración de la identidad, que lo normal es que se genere solo una y en mi caso se generan ocho identidades hasta donde sepa. La palabra que se puede describir es cómo afecto es agudia y frustración porque hay horas completas del día que uno puede perder, incluso puedo perder años de mi vida y uno no sabe lo que hizo, lo que dijo, dónde estuvo entonces puede ser que yo tenga que ir a cierto punto de la ciudad y salir al menos con una o dos horas de anticipación porque sé que en algún punto me voy a perder y voy a estar en otro lado. Hay otra identidad que puede tomar el mando en ese momento y de pronto decidir hacer otra cosa diferente y por lo mismo yo normalmente manejo todo lo que tengo que hacer en el calendario de los teléfonos tratando de tener una comunidad sumamente planificada no solamente por ejemplo con una limita en mi casa o con algo pegado en el refrigerado que me lo recuerde sino también en el dispositivo que han detrayado en todos los mercados. Uno puede ayudar incluso a perder trabajo si se quiere esperar lo que uno tiene porque en el fondo es como que uno si estuviera loco.